¡Y muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Gravity Rush 2 Vamos a continuar donde dejamos la última vez y bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que son las... Lo diré, lo diré pero me tengo que quitar aquí, para poder empezar ¿Vale? Lo que son las... No tengo nada que para poner, no Las, 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 las... Las minas, las minas, a ver, es mío Vamos a ir a revisar los sitios mineros y a ver qué criaturas están allí, los nevis especiales y todo eso, ya saben Así que vamos a ver porque deberían de estar, casi siempre hay como actividad y cosas, o sea, falta que hoy sea justo el día en el que no hay nada Pero de seguro que hay algo ¿Vale? Así que vamos a irnos hacia... Lo siento Hacia el bote Para así largarnos a algún sitio minero y ver qué pasa ¿Vale? Tony Wiss ¿Ven? Aquí hay cositas A ver... Tormenta de Gravedad en Progreso Sitio Seco Sitio Seco Aquí no hay nada Aquí, aquí hay algo Pero bueno, vamos a ir al sitio minero número 0 Y a ver qué es lo que pasa A ver, les voy a omitir, gracias Para ahorrarme Tiempo ¿Qué será? ¿Qué habrá aquí abajo? Porque una vez ya vinimos Y hicimos un nevidestos ¿Puedo llegar y tirarme así? ¿Me la he jugado? ¿Qué pasa si hago esto? Tengo miedo Oh, tengo miedo Vale, me sacan de aquí Gracias Gracias Bájame Por favor De acuerdo, estoy bajando Vale Tenía un poco de miedo Sinceramente Porque dije, la estoy cagando, la estoy cagando No sé qué estoy haciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empezamos con un montón de nevys por aquí Y ahora que me acuerdo Tengo esto Que me va a venir súper bien Después Seguramente contra el nevi Que tengo que matar Esto me viene bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La dificultad de la mina trinchera de Bolt es fija Además, si mueres en la mina Perderás la mitad de las piedras de talismanes que hayas encontrado No perderás ningún talismán ¿Qué es esto, loco? ¿Qué? No me acordaba de eso ¿Será eso lo que tengo que ir a hacer? Voy a seguir el camino Por ahora ¿Vale? Pero Si llega a hacer eso Tenita Es esto de aquí lo importante Y tengo miedo ¿Eh? No hay malada La dificultad de la mina De trinchera Del Del Bolt Es fija Además Si mueres en la mina Perderás la mitad de las piedras talismanes Talismán Que hayas encontrado No perderás ningún talismán Vamos a ver Porque ya tengo mis dudas Y eso nos viene Mira la trinchera Del Bolt Era como capa 1 ¿Vale? Empieza a salir Nevis Vale Son de estos que saltan Desgraciado Vale A mí lo que me interesa Son estas cosas ¿Vale? De hecho Tengo puesto Talismanes Era azul creo Ahí está Ese Si Es este Vale Y esto Vamos a usar este Porque Nos va a hacer falta Ir recuperando un poquito de vida En mi opinión Vale ¿Qué es lo que tiene de especial esta zona? Además de que está llena de De menas Mapa Es cortita Es chiquita Chiquita Pero tiene una dificultad fija Decía Vale Ya que baje Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver A ver Que encontramos ¿Qué es esto? Piñón Tú te mueves No te mueves Te vas a morir luego Gracias por Hacerme el trabajo Vale Aquí ya no hay Nevis Nevis a dar Puedo irme yo ahora A esta que quiera Vale Piedra de flor opaca Tal Sinceramente Estas piedras Y cosas No sé Para que funcionan Nunca lo supe Mira que ya estamos Terminando el juego Pero nunca Entendí bien ¿Para qué sirvían? Vale Aquí quedan Uno aunque sea Y creo que ya estamos listos Con esta parte Sí Parece que sí 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 Vale Vale Y es Ir hacia Esa isla de ella Porque la más grande Es la que Tiendra La que tendrá La que tendrá Lo que Lo gordo Por así decirlo ¿Dónde vas amigo? A morir Vas a morir Eso se muere Reaparición Cualquier parte Ahí abajo Vale Pues Vamos a Respejar De los voladores Aunque sea Nosotros los puedo matar Eh Me cago en Merchie En todo lo que se le veía Sal de ahí Sal de ahí amigo Sal de esa puta esquina Y ven A pelear Resuminen que al derrotarlo Debería yo recuperar Un poco de vida Debería ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué coño recuperaba? Recupera salud Luego de derrotar a un enemigo En el estilo lunar Bien Anotado Es chido El distribuir un lado En parte Porque es como Que teledirigido Así que Eso es Un punto A favor Para Cuando se trata De recolectar Algunas Gemitas ¿Van? Me lo voy a quitar Se quedó aquí flotando Vale Tengo mis dudas ¿Cuál será el bicho Que vamos a enfrentar? Porque tiene que haber Un bicho Tiene que haber Un jefe aquí ¿O no? Yo creo que sí Parece que no queda Nada más No No Vale Todo despejado Vamos A la grande A la grande Le puse a Kuka Vamos a Kuka Aquí que hay Aquí tiene que salir algo Mira Mira, mira, mira Mira Sí que hay algo Aquí Seguirá la tabla De piedra Mira, mira Mira, mira Tengo miedo Ahora Vale Parece que no hay Gemas En esta parte Me puedo Largar Si quiero ¿Qué pasa aquí? Trato Todos los enemigos No Vale Sí me curó Sí que me curó Sí que me curó Eso me gusta Tú Tú eres muy molesto Porque Tiras Mucha Mierda Tienes morido ya Gracias Tú eres el que está Casi muerto Yo verías De morir ya Dios mío No Ahora te voy a pegar un poquito Venga Caemos un momento Vamos por este de aquí Que Está tocado de antes Uno menos Vale Vale, tú Muerto Perfecto Me quedan dos Que uno es el Insectoide Que está por ahí Dando vueltas Este Wow Atrás Uno menos Y me queda este El bocón Vale A ver Pensé que ya te había matado No como que te rompías Ven aquí Quiero matarte Eso es Vale Rato superado Ay Me abre otro Ufa Vale Capa 2 Venga Tiene que haber algo Entre todo esto Yo creo que van a ser Tres niveles Y en el tercero Va a estar el jefe No, yo qué sé Vamos a ver Que dice la piedra Que ya me dejaron Cuando encuentro la piedra Me bajan el coso Para volver Extamina la tabla de piedra Toma fotos De 5 escarabajos Diferentes Ahí hay uno Cuidado Que ataca Ah Mierda Bueno Van 2 Ese va a ser El más peligroso De los que me voy a topar Para tomar una foto Porque este wey Me va a atacar Listo ya está Ahora Había uno Por acá arriba Acá arriba ¿Dónde era? Allí No, ¿por qué desaparece? Reaparece Reaparece, reaparece, reaparece Eso es Bien Bien ¿Qué él lo diría? La misión es tomar fotos Vale, vale, vale Me faltaría Tal vez este No, este ya lo tengo El primero que tomé De hecho Es el que tengo que tomarle Miñito Listo Vale No tengo ni que pelearles Rato superado Vale Y ahí está La siguiente zona Vale Vamos a ver Capa 3 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenía pensado hacer la otra Saben Pero parece que Solo voy a poder hacer esta El día de hoy Porque Pues Está siendo larguito No sé cuánto llevo ya Vale Aquí tiene que haber una piedra Que la estoy viendo ya Ouch Lo siento ¿Qué será ahora? Voy a ponerme esto Simplemente por salir Corriendo rápido Cambio el estilo de gravedad Y derrata a todos los enemigos Hay un huevo Pero un huevo de enemigos ¿Me lo va cambiando solo? Sí Me lo va cambiando solo Loco Ufa 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 Si tengo este Voy a aprovechar rápido De ir por estos No me pongas este Cuando estoy en el aire Loco No me pongas este en el aire ¿Muerto? ¿Muerto? Tú Allí estás bien Puesto Estás bien puesto Allí Vale A ver A ver A ver A ver Con calma Que se puede Hay alguien Que me está disparando A cositos Y es ese de ahí Y este de aquí Venga Esto le tiene que doler Si tuvo que dolerle Si tuvo que dolerle Tuvo que dolerle Vale Me puedo quedar aquí Tranquilamente Vamos a subir Me queda uno Además del grandote O tal vez ya mate Al otro Si Solo me queda el grandote Vale Ya está muerto No, no lo está No, no lo está No, no lo está Cuidado Le queda la mano Si no me equivoco La mano Vale A ver ¿Me cambiarán el estilo De gravedad? ¿O no tengo que matarlo Con este? Ok De ser así Lo que voy a hacer Va a ser empezar a acumular Y ya está Vale Perfecto Reto superado Gracias Y ahí está el siguiente Por favor ¿Cuántos son? Capas 4 Loco Esto va a ser eterno Venga ¿Cuántas capas son? ¿Cuántas? Por favor Dime que son Te creo que sean 5 Así como máximo Pero ya con 3 Bueno Estábamos bien Estábamos Super Chilori Bueno Vale Vamos a la isla principal Y aquí sí que Si me va a salir un jefe Lo tengo claro Lo tengo clarísimo Clarísimo Vamos a ir al veo A ver qué hay Por curiosidad Y cualitense Y curaite Y ya está No tenemos nada Esto se ve Bastante jefástico Así que Vamos a ver Qué pasa Nada A ver Si me sale Lo de todos los enemigos Dentro del límite de tiempo Hermoso Qué tu madre No Qué tu madre Hice el El coso este Y no lo quería hacer Quería simplemente Tirar el super Y no pude Facts Hable aquí Hable aquí Esto es con límite de tiempo Y tengo que hacerlo Venga Vale 25 segundos Si derroto Todos los Voladores Puedo matar Al resto Eso creo Oh fuck Quedan cuatro Solamente cuatro 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 No Esto es un éxito No pero Dime que puedo Volver a hacerlo Ah sí Vale A ver Cámbiate esto Vamos a usar esto Y Con esto ya Me ahorré bastante Ahora matar Estos que quedan por aquí Y ya estamos Vamos a ir por los más alejados Tú eres uno de los más alejados Ven aquí No me toques las Gónadas Porque son muchos Son muchísimos Son un chingo De huevones Los que hay que matar Y hay que saber Hacer esta mierda Solo quedas tú Amigo Éxito De segundos Bien Bien Ya podría ser el final Creo que ya estamos No Había un talismán Pero aquí hay más cosas Ah fuck Capas seis ¿Cuántas capas Tiene esta cosa Huevón? ¿Cuántas capas Tiene? Por Dios Ay Dios mío Y hasta me cambiaron De zona Esta fuck loco Esto es inmenso Eterno Aquí está la maldita tabla Voy a dejarlo hasta acá Yo creo que cinco es suficiente No quiero hacer el último Porque es que No sé No sé qué es lo que voy a tener que hacer Me da curiosidad saberlo Pero es que ya llevo un montón aquí Y esto ya Yo creo que Mira Puedo hacerlos en cámara Pero es que es un coñazo Puedo jugarlo solo Si quiero De momento me voy a alargar Porque yo creo que es suficiente Ni siquiera voy a saltar esto ¿Vale? Pero De momento me voy a alargar Porque ha sido bastante 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 Así que Como tal Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Porque Sin duda Wow No sabía que esto era así Increíble Y ahora salgo Interesante Bueno Como decía Voy a dejarlo por aquí Obtuve Un montón de mierdas Puedo hacerlo si quiero Y farmear De todo ¿Sabes? De esto Estas cosas ya las tenía Salgo esto Aquí tengo una cosa Pero De todo esto O sea que Obtuve un montón de cosas ¿Sabes? Una montonada 18 de 71 Que son los que puedo conseguir En fin Vámonos de aquí Llévame a casa Esto ya está completísimo Puedo volver a entrar Si quiero Pero De hecho Era la zona encantada En donde estábamos metidos Ya al final Estoy segurísimo De ello Estoy segurísimo Estoy segurísimo De que era la zona encantada Donde ya nos habíamos Terminado metiendo En fin Llévame a casa Please Estoy agotado Volver al pueblo Esto sí que lo vamos a omitir Y gente Yo me voy Retirando Me voy despidiendo Esto ya ha sido Demasiado largo Para mí ¿Vale? Seguramente habré cortado Un montón de cosas Tanto lo que es Recolección de gemas Todo lo que era Recolección de gemas Y tal Lo cortaré Porque Bueno Lo habré cortado Porque es que es Eh Que para qué te digo O sea Es Fue muchísimo Muchísimo tiempo Así que Gente Yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado Este video Y seguramente ya el lunes Eh Le de a misión principal Sí o sí Porque esto ya es Para ser fuera de cámara Conseguir cosas Y tal Que Me ganó No es lo mío Al menos Vamos a hacerlo ahora Vale Así que voy a ir aquí Voy a Eh Voy a irme a casa Y me voy a descansar Porque es que es Absolutamente Fuck O sea Estoy Hasta la colonia Así que Sin más gente Espero que les haya gustado El video Así por favor Apoyen un like Dejen un comentario Si no se olviden Si no se olviden Que abajo En la descripción Todas las redes sociales Y Déjenmelo en los comentarios Si quieren que haga Estas cosas En cámara O los hago Fuera de cámara Vale Pero necesito Su comentario Así en plan De aquí Al sábado Vale De aquí al sábado Necesito sus comentarios Para así yo Eh Saber si el lunes Grabar lo que corresponde Como el Me cago en merch En fin Por si lo que Lo quieren ver en cámara O los hago fuera de cámara Yo que sé Déjenmelo en los comentarios De aquí al sábado Por favor Por en serio Miren Con que vean ahora El final del video Y me dejen Solamente Ese comentario Si quiero verlo Quiero verlo en cámara No Mejor Hazlo fuera de cámara Si quieres Ya está Es todo lo que necesito saber Nada más Sin más Espero que les haya gustado El video Por apoyo De un like Dejen un comentario Suscríbete Si no se recuerden Que abajo De la lección Todas las redes sociales Nuestros servidores de Discord Que voy a estar bastante activo Por ahí Estos días Antes de que empiece Lo que es el evento De overwatch Y esas cosas Porque no quiero meterme Mucho en redes sociales Así que si me buscan Búsquenme por ahí Y poco más Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ocasión Con más Gravity Rush 2 Hasta la próxima Y adiós Y Fuera Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.